Hay que ver cachondeo, que hace nada. Es que hace unos cinco o seis días fue otra vez también, otro apagón. Pues a ver, fui al médico con mi hermana, no le podían pasar la tarjeta del médico, fui mal a la farmacia, a ver si no podían ir, nada, el chino, todo cerrado. Nada, estaba viendo mis novelitas y de pronto me quedo sin poder ver, estuve una hora así. Pues que eso es muy continuo, desde luego. Se están cortando bastante. Lo mismo que usted opine, ¿qué opine usted si le hubiera cortado la luz y si hubiera quedado usted un poco tiempo sin luz? En verano, con de veras y tal. Todo apagó, los coches dislocados, corriendo por ahí sin semáforo. Nos pilló, estábamos aquí trabajando y nada, nos pilló, me parece que fue media horita, a aguantar y ya está. Precisamente me pilló a mí en el baño y estuve esperando, digo, y acordándome, digo, anda que las personas, las criaturas que tengan negocio. A los negocios sobre todo, y sobre todo los de la heladería y todo eso, así que. Que se le va a derretir, que no pueden despachar café. Gracias. 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 Gracias.